¡Hola amigos! ¿Cómo estás? El día de hoy nos vamos de viaje Bueno, en realidad no, ¿qué? Hoy vamos a hacer este video donde vamos a comer comida coreana por 24 No, mentira, no, no Vamos a comer comida coreana de un supermercado coreano, pero aquí en Costa Rica Porque he visto que últimamente como que están haciendo comida para venderlos en el supermercado Comida hecha, no sé quién lo hace Pero bueno, vamos a probar Y pues vos sabes que una de mis comidas favoritas es la comida coreana Vamos a deleitarnos con esto Y si sos nuevo del canal, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Y mi amigo es del canal de Coco Chiqui Fuímonos de una Amigos, ya vamos a entrar Esa es la comida, ¿verdad? Es el perillito, ¿verdad? Ajá Y acá te tengo Amigos, ya terminamos de comprar Vámonos a la casa Probar qué tal sabe Te comento un poco de los precios y te muestro la presentación Vámonos Y en esta otra parte tenemos kirimari Alga frita Y este es el chuboki Sí, probémoslo En realidad solo habían esos platillos Te comento que kirimari, o sea, kirim arroz Es como una alga empanizada y tiene vegetales Se supone que debe tener arroz, ¿cierto? Mira, ah no, son fideos Son fideos de camote Y está muy grasoso esto Y trae esta salsa de soya Yo creo que el sonido Sonido, sonido Está funcionando Ah bueno, tenemos ahorita un nuevo sonido Una nueva incorporación Un microfonillo Que tal vez se escuche más ASMR Entonces, ve 1, 2, 3, vamos a dipearlo ¿Será que hay que dipearlo? La cosa es que ayer comí tan salado Que siento que tengo que tomar 5 litros de agua Pero provechito 1, 2, 3 Ya no está crujiente No está caliente Está frío Porque pues como es comida de supermercado Ahí no hay como calentadores Supongo que debe ser crujiente Pero veamos Fideos de camote con vegetales Calentito supongo que debe ser más rico Y empanizado O sea, crujientito Pero eso no está crujiente Y este me costó 3,500 colones ¿Qué opinas? ¿Está barato, caro? 3,500 Aquí te dejo la conversión De cuánto es en dólares ¿Será que probamos mi platillo favorito? El tabuque Yo siento que mejor después Porque eso es picante Aquí tenemos el kimbap Que este Trae una hoja ¿Será que esta hoja se come? No, es la decoración Ya bueno como que nos dieran Un poco de rábano aquí Ácido Esto trae zanahoria Huevo Rábano Ácido amarillo Jamón Semillas de ajonjolí Y espinaca Ya lo dije Y pepino Parece que trae pepino 2, 3 Provechito Sí siento el ácido Del rábano También siento una parte salada Y siento el aceite de sésamo Ajá ¿Sabes qué? Voy a probarlo por partes Como que ese pedazo Sí sabe un poco aceite de sésamo Hay que ponerle aquí Una brocha de aceite de sésamo encima Y posterior le ponen un poco de ajonjolí Para que se pegue No sé por qué siento que Seguro es que tiene mucho arroz O yo no sé Si es como un poco Ligeramente duro De masticar Para verificar si es cierto Voy a comer esta parte Sí Eso está un poco duro El arroz Y este ¿Será que me cobró dos? ¿What? Me cobró de más Y yo no vi Es que dice dos kimbap Y aquí hay un kimbap Voy a enviarle un mensaje Ah Es que yo creo No, sí Me cobró uno más Este kimbap cuesta 3200 colones ¿Qué opinas? 3200 en 10 rollos Yo siento que está bien Ahora vamos a probar Estos triángulos de arroz Están Cubiertos de algas Y adentro tiene arroz Y este es relleno de kimchi Aquí es como que Hay una forma específica De hacerlo Para que no se te vaya el alga Pero yo no sé Cómo se hace esta cosa Ah, bueno Aquí ve Aquí dice El paso número uno Paso número uno Y le haces así ¿Sabes cómo es? Ayuda Ah, es que hay paso número dos Ah, ya, ya Ve El paso número dos Es darle este Ok Y el paso número tres Es quitarle este Pero Se me deshizo Ve Esto se me deshizo Es arroz y kimchi Probemos No sé cómo Es que ya no se hizo el triángulo Un, dos, ese Tiene huevo Me gusta esta combinación Y Dios me dirá Chiqui, porque es que hacen el alga así Es mucho trabajo Es para que el alga quede crujiente Porque si vos pones arroz y todo eso con el alga Y quién sabe cuándo llega el cliente a comprarlo Se pone todo aguado Nunca veo Ahorita es un poco crujiente Un buen sándwich Ahorita me van a abrir este Para que quede como un triángulo de verdad Vamos con mi platillo favorito A mí lo que me encanta es estos Los Tok Mira, tiene torta de pescado Se llama Fish Cake No sé, ya está frito Y de picante lo siento bien O sea, sí está picoso Voy a ponerlo al microondas Porque me gusta más caliente Huele Muy condimentado Tenemos los Rice Cakes Son pequeñitos En realidad Son muy generosos en cuanto a dar Esos Fish Cakes Estos tortos de pescado Tiene repollo, cebollín El pasto picante Y un huevito Pero Está muy picante En serio Esta salsa está muy picante Voy a poner Dipear el Kimba Me rompió Ay no Ay no No sé Acercado del triángulo No te conté Esto cuesta Dos mil colones Este Tok Me costó Tres mil quinientos colones Qué picante Los calientes No se calientó Es todo Hay unos tortos Que no están De todo calientes Esto me hace pensar Si el Tok De ellos O sea Estos cilindros De arroz glutinoso Son hechos por ellos O comprados O los de paquetitos Pueden ser de paquetitos No me sé Va a ser Está bien caliente Es picante Como hacen los coreanos Limpiarlo Más al centro ¿Esta sí? Sí Ah Entonces era como Yo lo abrí La cosa es que Este es de bulgogi Es de carne Mira los pedazos De carne Que tenemos por aquí Wow Parece un sandwich ¿Cierto? Vamos a probar Un, dos, tres Charme que es nida Pero todo muy bien Me gustó Si vos quieres Que siga haciendo Este tipo de videos Dale like a este video Como también comentarme Como chiqui Seguí haciendo comida coreana Entonces vamos a ir a otro país A comer comida coreana Nada más Por 24 horas Comida coreana Por una semana Comida coreana Por 10 dólares Comida coreana Por 20 dólares Bueno bien Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por todo Te mando un corazón Y ya sabes Seguirme en mis otras redes sociales Y si vos me decís Cheque cuál fue tu platillo favorito Que esto me encantó El triángulo El triángulo Me gustó mucho Muy buena combinación Muchísimas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Este Más o menos Más o menos Más o menos Con mi nuevo micrófono Y bueno Se vienen muchas nuevas aventuras Con este nuevo micrófono Vamos a ir a comer Por todos lados Ya sabes Que no hay que estar tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay Una Chao Nos vemos Ahora Pero antes de eso Espera Voy a enviarle un mensaje Y decirle Me cubraste dos ¿Quién papá? Amigines Bienvenidos Amigines Ya estamos En casa Como viste Estaba en el supermercado Y yo creo que la luz Ahorita está un poco oscura O está bien No sé O sea Encendí todas las luces De la casa Porque ahorita son Vamos a ir a las 3 de la tarde Y está así de oscuro Bueno